Bienvenidos a Profetas en su Tierra. Compartiremos una hora de música, canciones, poesía, historias de los hacedores culturales de nuestra tierra. Diferentes géneros y expresiones artísticas serán Profetas en su Tierra. Conduce Rosy Amin. Aunque la guitarra es solo un instrumento, cuesta imaginar su persona sin ella. Talento, estudio, dedicación, mucho tiempo alimentando ese maravilloso vínculo que nos permite disfrutar de sus conciertos y seguro que a él también. Parece que vino al mundo con la música y la guitarra como camino y destino. Hoy será Profeta en su Tierra el guitarrista Alejandro Dávila. La Fruta en su Tierra. La Fruta en su Tierra... ¡Gracias! 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 Gato y Malambo de Héctor Ayala en la maravillosa interpretación de Alejandro Dávila que está aquí con nosotros, ha venido esta tarde hasta los estudios de Radio Nacional para ser profeta en su tierra. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, la idea es que hay muchos artistas que por supuesto han logrado su reconocimiento aquí en San Juan y por fuera también de nuestra provincia, pero va quedando un registro y una posibilidad de conocerlos más allá de su obra, ¿no? En un diálogo más distendido aquí, pudiendo conocer por ahí un poco de tu historia, de tu vínculo con la música, que quizás algunos no lo saben, pero viene, quién sabe si de antes de nacer, ¿no Alejandro? Sí, sí, muy probablemente, porque lo que he sentido por la guitarra desde muy temprana edad es una cosa que no tiene, digamos, una justificación intelectual, por decir así. Es un amor que ya venía medio conmigo, como decías. Así que sí, yo creo que es una cosa que se da. Y es más, para mí la guitarra es un medio no solamente de vida, sino un medio espiritual también, porque considero el hecho de estudiar y de perfeccionar una técnica, lo considero un hecho muy relacionado con lo espiritual, porque uno se pone en contacto con uno mismo, descubre sus miedos, todas sus falencias, digamos, en general, sus virtudes. Entonces, es un medio así como de autoconocimiento. Claro, la posibilidad también de cultivar la voluntad. La voluntad, sí. La constancia, la paciencia. La paciencia, bueno, y el placer también. Totalmente. El goce que significa hacer algo que a uno le gusta, ¿no? Sí, sí, eso es impagable. Y un medio para expresarse. Decíamos esto también porque, digamos, ha venido con vos, pero también te has criado, has pasado tu infancia en un contexto vinculado de diferentes modos al arte. Tu papá, un gran cantor, primero cantor de boleros, luego cantor de folclore, guitarrista también. Sí, la guitarra, digamos, era lo que menos dominaba y le costaba bastante. Yo me acuerdo de niño de verlo haciendo escalas, arpegios y cosas para tratar de mejorar lo suyo, pero era como muy limitante para él, siempre necesitaba acompañantes, ¿no es cierto? Siempre estuvo rodeado de guitarristas, por eso era José Luis Dávila y sus guitarras sanjuaninas. ¿En qué época fue que él tuvo así una presencia importante en la radio, sobre todo, no? Sí, fue en la década del 60, yo creo. Es la década en la que él se empieza a dedicar un poco más al folclore. Siempre le gustó el folclore, pero profesionalmente, de joven, había trabajado como cantor de boleros. En todos los, no sé cómo se llamaban, salones bailables que había acá en San Juan, en la Radio Colón. Fue locutor de Radio Colón también. Pero era más el bolero, esa era su fuerte, por el tipo de voz que tenía. Pero después se volcó al folclore, probablemente por el boom del folclore de la década del 60. Y de hecho, en sus composiciones, salta, pero muy notablemente, toda la parte melódica del bolero, ¿no? Tiene unas, llamémosle así, para los que saben un poco, los planes armónicos de sus obras son muy, muy especiales. Muy ricos en armonía, digamos, ¿no? Bueno, afortunadamente ha quedado algún registro de eso, de la voz de tu papá cantando. Así que lo vamos a compartir con la audiencia. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Zamba para mi hija. Para mi hija, una zamba se llama la pieza. Sí, esa fue compuesta en la década del 60, más o menos 66, por ahí. La letra de esa canción figura como de un señor que se llamaba Rafael Ortega Muñoz. Rafael Ortega Muñoz fue un jefe que tuvo mi papá en Buenos Aires. Él trabajaba en una compañía de seguros. Y en algún momento surgió la idea de hacer un sello grabador. Porque este hombre, digamos, tenía bastantes recursos. Y decidieron hacer un sello grabador que se llamaba Rom Musical. Rom es Rafael Ortega Muñoz. Y grabaron un par de discos de corta duración. Es decir, de cuatro piezas, de cuatro canciones. Estos venían dos de un lado y otro de los rodicos de pasta chiquitos. Una de esas piezas fue esta canción. Pero por una cuestión de, yo te diría, comercial. ¿Viste cómo figura Lennon y McCartney un montón de canciones? Y después hemos sabido que era o de Lennon o de McCartney. ¿No es cierto? Por una cuestión comercial. Aquí pasó algo así. Y figura la letra de esa canción como la de Rafael Ortega Muñoz. Pero en realidad es de mi papá. Vamos a escucharlo. A escucharlo a él, a José Luis Dávila. Estrella de mi sendero, te ilumina mi existir. Como si fuera el motivo, mi orientación de un sentir. Que alimenta mis latidos y la razón de vivir. Cuando esté largo tu pelo y más ensanche tu alma. Quisiera que tu destino se transformara en dos olas. Que te llevaran muy lejos donde nadie te alcanzarán. Eres bella y eres noble. Para mí no hay quien te iguale. Pobreza que has heredado con los velos de tu madre. Qué pena me da pensar lo que te vas haciendo grande. ¿Con qué egoísmo te trato? Me envidió al sol que te mira, a la luna que te besa, al aire que te acarició, al aire que te acarició. Y al perfume de las flores, te arrebatas de la glisa. Has nacido en un lugar donde se encuentra hermana. La fuerza con la dulzura, el llano con la montaña. Por eso te quiero fuerte, como el retamo y la paña. Tú eres ella y te lo dejó, tú eres fea. Eres bella y eres noble. Para mí no hay quien te iguale. Nobleza que has heredado, con los velos de tu madre. Que pena me da pensarlo Que te vas haciendo grande José Luis Dávila, samba para mi hija Es lo que estábamos escuchando Un material recuperado por su hijo Alejandro Dávila Quien está esta tarde en Profetas en su Tierra Me decías que quienes lo acompañan ahí en la guitarra Está Silas Manrique, Ernesto Villavicencio Y hay un tercero que creo que era de apellido Olivares No me acuerdo el nombre del muchacho Bueno, como decíamos recién fuera del micrófono En un estilo muy cuyano Porque son tres guitarras punteando Y hay una cuarta guitarra haciendo el acompañamiento Eso fue grabado en Buenos Aires En un buen estudio, no sé cuál era Pero sí sé que es probable Que ya se hicieran esas cosas como de superponer O sea que los mismos que punteaban después o antes Hacían la parte del acompañamiento ¿Cómo encontraste ese material, Alejandro? Ese material está, digamos, en su mejor versión Porque tengo como dos versiones de grabaciones de mi papá Lamentablemente no las originales Porque los discos originales, los discos de pasta No los tengo Pero sí me han pasado grabado en cassettes En el viejo cassette Los dos discos Longplay que grabó Y todos estos otros dos Que fueron dos discos de corta duración De cuatro canciones cada una Y este en particular me lo cedió El Aristodávila El negro Dádvila Que es mi tío, hermano de mi papá Que él tenía ese cassette guardado Y es muy interesante Porque tiene piezas que nunca se grabaron En discos Y están muy bien grabadas O sea que también entiendo que se grabaron en algún estudio Porque tiene muy buena calidad dentro de todo lo que es el cassette Y hay una de ellas No sé si tendremos tiempo después de escucharla Que es muy bonita la pieza Pero no sé quién es el autor de la letra Y estoy seguro que mi papá no es Ajá, ajá Entonces más o menos por el estilo Hay otras canciones ¿Cómo se llama? Por si está ahí Por si está Se llama Caminito de Tierra A ver si la encuentra Santiago Agüero Que está hoy en los controles técnicos y puesta en el aire Ahí parece que la encontró Escuchemos aunque sea un fragmento Caminito de Tierra Caminito de Tierra Que lleva al río Perfumado de azares Y de quietud Fuiste testigo mudo Fuiste testigo mudo De aquel romance Dulce primer amor De mi juventud Caminito de Tierra De aquí me alejo Con la mujer amada Que es mi pasión Pero de ti me llevo Dulces recuerdos Y un corazón que canta Feliz de amor Caminito de Tierra Caminito de Tierra es lo que estamos escuchando en la versión original de José Luis Dávila otro material recuperado por Alejandro su hijo que nos estaba contando sobre sobre esa producción y que de alguna manera sin duda ha influido también en su gusto por la música la guitarra y las búsquedas tu papá te estimulaba te incentivaba más allá de que vos escuchabas la música te trataba de motivar o inducir a que te dedicaras a la música totalmente él me hacía escuchar él era muy admirador de Eduardo Falú y él se daba cuenta de que la guitarra de Eduardo Falú era una guitarra diferente a la que se escuchaba normalmente en esa época por otro lado era prácticamente lo único que se escuchaba grabado porque por ahí se podía llegar a escuchar algún disco de Andrés Segovia pero Eduardo Falú y Andrés Segovia eran los únicos que grababan al menos sus discos eran los únicos que llegaban a San Juan así que él me hacía escuchar mucho y no me acuerdo de qué manera me hacía notar que era muy diferente la guitarra que tocaba un Eduardo Falú a la guitarra que acompañaba a un cantante en cuanto a posibilidades a técnica, etcétera y realmente yo sentí una fascinación por la guitarra de Eduardo Falú yo me acuerdo de haber pasado horas escuchando esos discos de pasta de 78 revoluciones ahí sentado en el combinado que era un super aparato enorme de todo un mueble y yo me he pasado horas escuchando una y otra vez piezas de Eduardo Falú claro, claro así que indudablemente sí me estimuló mucho él a a tomar la guitarra pero nunca fue una cosa compulsiva digamos sí, incluso empezaste a estudiar ingeniería vos claro y después tomaste otro camino sí, yo me recibí primero de técnico en Minas en la escuela industrial ya estaba estudiando guitarra pero él me decía que si elegía la guitarra estaba bien pero si elegía otra carrera la guitarra también me va a servir ¿no es cierto? como un adorno como un pasatiempo como una manera de 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 relajarme o de sí, o de tener ese camino de expresión claro así que nunca fue así es más yo cuando decidí dedicarme exclusivamente a la guitarra ya estaba en tercer año de ingeniería en Minas habías avanzado bastante sí y fue muy muy natural el paso digamos yo nunca tomé una decisión drástica o algo así sino que fui como dejando la facultad de ingeniería y volcándome más a la música y un día mi papá me preguntó veo que no vas a la facultad digo no le digo he dejado bueno ahí quedó la conversación después más adelante mucho tiempo después me acuerdo que me dijo el día que me dijiste dejé la facultad dice yo tragué saliva pero dije bueno que sea lo que Dios quiere respetuoso de una decisión que suponía tenía que ver con me imagino la preocupación del padre no es cierto de la carrera de música sobre todo que ya después empezaba la carrera el profesorado de guitarra estaba empezando por eso yo me decidí también año 74 se había creado recién se había creado la universidad y con esa creación lo que era antes el instituto superior de artes pasó a depender de la universidad nacional con todas las carreras de profesorado en instrumentos en artes plásticas etcétera entonces bueno ya viendo un título en el camino creí que era más importante dedicarme a lo que realmente me gustaba hacer así que así fue sin embargo la ingeniería nunca me nunca me desagradó me encanta la física la matemática son materias que me es más me gustaría alguna vez poder volver a estudiar matemática o física así digamos como aficionado pero me parece que hay cosas muy interesantes cosas en la matemática muy relacionadas con la música y claro el tema de la escritura la composición los si se me ocurre que sí que es un lenguaje no sé si parecido no quiero decir parecido pero es que la matemática si vos te pones a observar hay hay un punto de contacto con con muchas cuestiones que tienen que ver con lo artístico que lo que parece como tan libre este bueno tiene su lógica interna sí 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 el tema de las proporciones por ejemplo es maravilloso las relaciones que hay entre la matemática y la música en estas cuestiones de las proporciones bueno es enorme se han cansado de estudiar a Juan Sebastián Bach por ejemplo han descubierto cosas increíbles dentro de la música de Bach relacionadas con la matemática así que es decir hasta inclusive hasta el número de compases que tiene una obra tiene que ver con dónde está la parte más importante de la obra y está justamente en un punto yo no lo sé explicar porque no soy matemático pero está en lo que se llama el punto el punto de oro digamos de la proporción total de la pieza ¿no es cierto? dentro de la proporción total de la pieza hay un punto que tiene que ver con el porcentaje de todos los compases etcétera etcétera y ahí está la parte estaría la parte más importante de la obra y realmente en Bach se da mira vos has logrado conjugar tu gusto por las ciencias exactas y el arte y la música vamos a compartir una versión que ha hecho Alejandro escrita para guitarra y para canto en este caso es Natalia Dávila su hija la que interpreta esta zamba que primero escuchamos cantada por José Luis Dávila Pocho Dávila estrella de mi sendero que iluminas mi existir como si fuera el motivo y orientación de un sentir que alimenta mis latidos y la razón de vivir cuando esté largo tu pelo y más ensanche tu alma quisiera que tu destino se transformara en dos alas que te llevaran muy lejos donde nadie te alcanzará eres eres bella y eres noble para mí no hay quien te iguale nobleza que has heredado con desvelos de tu madre que pena me da pensar que te vas haciendo grande con que egoísmo te trato envidio envidio al sol que te mira a la luna que te besa al aire que te ataricia y el perfume de las flores que arrebatas de la brisa has has nacido en un lugar donde se encuentra hermana la fuerza con la dulzura el llano con la montaña por eso te quiero fuerte como el retamo y la parra eres bella y eres noble para mí no hay quien te iguale nobleza que has heredado con desvelos de tu madre que pena me da pensar que te vas haciendo grande samba samba para mi hija de José Luis Dávila un arreglo hecho para guitarra y canto por Alejandro Dávila y en este caso él también interpretaba la guitarra y Natalia Dávila su hija es la que cantaba tres generaciones en la pieza exactamente eso tres generaciones unidas por la música por el canto si tus hijos no solamente Natalia Gabriel también que estuvo por aquí sabemos que también se dedica a la música Santiago también está dedicado a la música y Federico que es el más chico si bien ha elegido una carrera como astronomía en este momento está en Córdoba haciendo un doctorado toca muy bien el violonchero y el piano es un músico extraordinario también a mí me sorprenden por ahí sus comentarios sobre obras así importantes que él descubre o digamos escucha y analiza y comenta cosas es muy interesante así que sí músicos todos sí qué bueno bueno siguiendo con tu caminito que venís haciendo de hace rato Ale egresaste de la escuela de la facultad de filosofía de la universidad nacional de san juan y volviste ahí para hacer docencia ahora estás como titular en la cátedra de guitarra y este sería interesante conocer tu tu visión sobre sobre la enseñanza de la guitarra sobre la enseñanza de la música en general pero de la guitarra en particular en particular que es un instrumento este tan cercano y propio de la música popular más aún en cuyo ¿no? sí y que bueno en san juan además tenemos esta otra vertiente que es la posibilidad del repertorio clásico y del aprendizaje académico de este instrumento ¿no? y que vos lo has sabido conjugar creo yo ¿no? las dos cosas creo que sí porque bueno yo nací en un en un en un ambiente folclórico un ambiente de folclore donde se hacían las tan típicas reuniones de fin de semana grupos de amigos en donde todos tocaban y cantaban mi mamá por otro lado estudió en san juan el piano como instrumento clásico y la hemos escuchado siempre tocar entonces siempre estaban como esas dos corrientes de la música en forma permanente en mi casa por otro lado se ha dado en san juan una cosa muy interesante el guitarrista popular tiene una particularidad muy grande reconocida en el resto del país yo creo que en el mundo que bien no sé en qué consiste ni de dónde sale pero son muy virtuosos muy virtuosos en sus ejecuciones y tienen una creatividad realmente notable ahí bueno hay que analizar un poquito pero lo que hemos escuchado de la samba para mi hija de mi papá el acompañamiento creado por esos guitarristas es muy muy importante digamos dentro de lo que es la música y por otro lado tenemos la la suerte yo no creo en las casualidades pero pareciera una casualidad que la persona que cuando se formó la carrera de profesorado en música vino a san juan a enseñar guitarra fue Omar Atreo Busquiaso quien era un discípulo de María Luisa Anido y María Luisa Anido fue discípula de Miguel Llobet y Miguel Llobet de Francisco Tárrega es decir que venimos de una casi una línea directa desde Francisco Tárrega hasta acá por supuesto que en el transcurso del tiempo las técnicas han ido mejorando todo se ha ido ha ido cambiando contanos un poco quien es Francisco Tárrega para poder valorar en su justa dimensión esto que nos decías bueno Francisco Tárrega fue un si lo miramos en la perspectiva de la historia de la música fue un romántico tardío él falleció en el año 1909 su música es netamente romántica casi ni siquiera lo español se puede un guitarrista y compositor español la música española no se no se percibe en su música porque era netamente romántico no podemos comparar con Chopin por ejemplo y y en esa época principios del siglo XX ya estaba Schoenberg rompiendo con toda la la historia de la de la armonía del mundo digamos estaba cambiando el panorama de la música clásica o de la música académica entonces Tárrega fue importante porque fue capaz en un en un ambiente en donde se había desarrollado muchísimo el romanticismo por otro lado el auge de la ópera también había llegado a digamos dimensiones desconocidas el desarrollo del piano desde el punto de vista técnico musical del violín etcétera etcétera había dejado la guitarra en el más absoluto olvido marginada totalmente y considerada un instrumento de segunda o tercera entonces lo bueno de Segovia fue que desde su pobreza y desde su posibilidad nunca abandonó ni la composición ni la ejecución de la guitarra de hecho a él se lo considera como un innovador dentro de la técnica de guitarra la que venía del siglo XIX se supone que él fue como un innovador como que propuso cosas nuevas en cuanto a la técnica eso fue tomado después por Andrés Segovia y con toda la aporta que hizo Segovia a la guitarra y a la técnica guitarrística se transformó la guitarra en lo que es hoy ¿no es cierto? miles de guitarristas por todos lados unas técnicas desarrolladas hasta lo increíble este y bueno volviendo un poco a lo que hablábamos al principio se da en San Juan esa confluencia la confluencia que viene de de Tárrega por decir así si lo queremos ver así y la música o sea el guitarrista popular Cuyano propiamente dicho ¿no? la guitarra en aquella época en la época en que empecé yo a estudiar estaba lo clásico por un lado lo popular por otro y no se juntaban para nada como el agua con el aceite nada en el día de hoy en el mundo hay una una confluencia de la música de la guitarra popular y la guitarra académica en todos los festivales del mundo se ve que hay guitarristas populares y guitarristas clásicos tocando en el mismo escenario ya sea música me refiero en música popular no solamente al folklore latinoamericano sino también al jazz al flamenco ¿no? junto con los guitarristas clásicos tocan juntos más de una vez entonces gracias a Dios porque digamos tienen la posibilidad de enriquecerse mutuamente los dos los dos estilos se enriquecen mutuamente de hecho un gran docente un gran pedagogo argentino uruguayo que se llamó Abel Carlevaro que revolucionó la técnica de la guitarra en la década del 70 80 él aprendía él mismo dice yo me iba a los boliches a ver tocar a los guitarreros en Uruguay y sacaba técnicas o sea cómo hacen para hacer esto también aunque no pudieron hacer otra cosa pero eso lo hacen muy bien cómo es que lo hacen entonces empezó a estudiar esas cosas y bueno enriqueció muchísimo la técnica de la guitarra clásica y otra cosa la posibilidad de escribir lo que se toca también deja un un legado digamos por un lado el registro por otro lado las diversas interpretaciones que puede tener una nota escrita de igual modo digamos pero distintas posibilidades que tiene una composición y recién teníamos un ejemplo la versión que yo hice de la samba para mi hija está escrita en una partitura con todos los pelos y señales que tiene que tener una partitura musical o sea que la puede leer un japonés si sabe leer música lo puede hacer y la otra versión tan hermosa de la versión que hizo mi papá con esos guitarristas está en esa grabación y chao se acabó claro y cuando esas grabaciones desaparezcan ese arreglo y esa guitarra y esa música también va a desaparecer y esa música Amén. 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 una pieza de autoría también de José Luis Dávila, interpretada en este caso por Alejandro en guitarras. Solo has tocado la mayoría del tiempo, pero también has compartido con un trío, luego con un dúo, con un amigo que no es de Argentina, norteamericano, Jim Bosé. Contanos un poco de esa experiencia de tocar con otros. Bueno, como siempre es muy interesante, es diferente a tocar solo. Es mejor compartir las responsabilidades que todas las responsabilidades caigan sobre uno mismo. Con el trío comenzamos hace muchos años atrás porque ya habíamos armado, necesitábamos tocando algunas cositas interesantes por el gusto de tocar. Y un día se nos ocurrió decir, bueno, ya que estamos trabajando, ya que estamos tocando, ¿por qué no insertamos lo que hacemos en un proyecto de creación artística? El trío con Juan José Olguín y con Olga Romero. Juan José Olguín y con Lucía Romero. Perdón, Lucía Romero. Bueno, y así fue que hicimos el proyecto, lo presentamos, fue aprobado. Empezamos con música bastante universal. Y con el tiempo, seguimos con ese proyecto, nos fuimos volcando a la música argentina y terminamos en folclore cuyano. Los últimos discos, así, los dos últimos discos fueron de folclore cuyano netamente. Música de compositores de San Luis, Mendoza y San Juan. El dúo con Jim Bossie, que es un amigo que encontré, entre comillas, en Estados Unidos, en el año 90, creo que fue en el año 97, fui por primera vez a Estados Unidos. Una cuñada que tengo allá, que se llama Leila, hermana de mi señora, me consiguió un montón de conciertos en escuelas, en universidades, en teatros, de la zona donde ella vive. Bueno, de hecho, desde ese momento no has dejado de viajar con cierta irregularidad. Sí, sí, sí. Al principio fue así prácticamente todos los años. El segundo año que fui, conocí a este señor, Jim Bossie, en su pueblo, que dio un concierto. Nos hicimos muy amigos y surgió la idea de hacer... En realidad yo lo invité a él a tocar conmigo en un concierto mío un par de piezas, así como... Sí. Como cuestión amistosa. De gentileza. De gentileza, sí. Y después decidimos, nos pareció que podía ser buena idea, hacer un dúo así como más estable, como más formal. Y sí, lo formamos, el dúo Dos Américas, se llama. Y con este dúo hemos viajado... Bueno, en Estados Unidos hemos tocado en el estado de Colorado, en Wyoming, en Nueva México. Hemos tocado en México, hemos tocado en Perú, hemos tocado en Chile, en Argentina también. Hemos tocado en La Plata, en el sur, hemos llegado hasta Ushuaia con el dúo de... Mira vos, qué bueno. ¿Y cuál es el repertorio, básicamente, que constituye los conciertos? Bueno, en ese... Con ese dúo hacíamos como dos partes bastante diferentes. Una con música argentina, otra con música norteamericana. Generalmente, o música originalmente escrita para guitarra por mi compañero Jim Bossie. Y él tenía también, así como yo tengo arreglos de música folclórica argentina, él tenía arreglos de música de rock and roll, de jazz. Él empezó como guitarrista de rock and roll, en la primera banda que tuvo Billy Joel. Mirá vos. Son dos amigos. Y después él se fue volcando a la guitarra clásica. Así que, generalmente tocábamos una mezcla de los dos repertorios, generalmente populares. Nunca nos metimos mucho en la música clásica, o en la música académica, digamos, sino más bien en la popular. ¿Y qué pasa cuando interpretás estas piezas con un público que no es argentino? Notablemente son obras que llegan mucho. Yo no sé en qué consiste el éxito que tienen en un público que no tiene idea de lo que es una chacarera o un malambo, pero algo hay en esos ritmos que a la gente le gusta mucho. Ya va a empezar la molienda en Casal Don Evaristo. Ya va a empezar la molienda en Casal Don Evaristo. El lagar de Piedra Blanca lo han barrido, ya está listo. El lagar de Piedra Blanca lo han barrido, ya está listo. Los mozos van cosechando uno a uno los racimos. La moza que más suspira cosecha mejores guiños. La moza que más suspira cosecha mejores guiños. Y se vino el primer canasto cargadito de uva negra. Cumercito a los pies descalzos, baila cueca en la molienda. Cumercito a los pies descalzos, baila cueca en la molienda. Chorre el jugo por el canuto que llena la bordaleza. Chorre el jugo por el canuto que llena la bordaleza. En el fogo están las brasas, baila sábito de ternera. En el fogo están las brasas, baila sábito de ternera. El dueño en casa ha sacado su guitarra tan querida. Y se va a cantar tonadas y las cuecas que le pidan. Se pondrá a cantar tonadas y las cuecas que le pidan. Y se vino el primer canasto cargadito de uva negra. Cumercito a los pies descalzos, baila cueca en la molienda. Cumercito a los pies descalzos, baila cueca en la molienda. La molienda de Don Evaristo, un tema también compuesto por José Luis Dávila y cantado por Natalia Dávila y la guitarra de Alejandro Dávila, nuestro profeta en su tierra esta tarde. Una tarea importante que también ha realizado Alejandro ha sido participar como codirector en un trabajo de investigación que lo que trataban es de indagar la vinculación entre la música popular y la radio en San Juan. La radio que es fundamental como creadora de gustos musicales y de eso, fundamentalmente, y difusión. Sí, yo estuve participando en ese proyecto precisamente porque mi padre fue el locutor de radio y en aquella época su trabajo fundamentalmente fue el de grabar discos y cantar en las radios, porque la radio era el medio de comunicación. Él tuvo un contrato muy importante en Radio Minería de Chile, por ejemplo, en Radio LV10 de Mendoza, en las radios de acá, por supuesto. Otras personas dentro del proyecto investigaron también la influencia que hubo, que tuvo, no sé si se llamarían leyes de radiodifusión de aquella época. Y sí, la normativa que exigía difundir música. Eso es lo que tiene también nuestra, bueno, que eso se perdió en el tiempo entre tantas dictaduras y tantas gestiones y tantas políticas públicas diferentes en el área de comunicación, se recuperó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que bueno, algunas cosas ya han quedado, digamos, que no se están cumpliendo, pero esa es una exigencia de la nueva ley, muy importante para la música. En aquel momento era, ¿cuánto me decías? Yo creo que algo así como un 80, 85%. Sí, sí, era bastante elevado la exigencia. Bueno, hoy en la nueva ley hay una exigencia, creo que es del 70%, pero además de eso, dentro de esa música nacional que están obligados los medios a difundir, de ese porcentaje, tiene que haber un porcentaje de música independiente, o sea, de sellos independientes. Es que hoy sabemos que muchísimos solistas, dúos, bandas, hacen grabaciones de forma independiente, por fuera de los sellos discográficos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esa fue una de las razones por la que tuvo tanto éxito el folclore argentino y dio tantísimos artistas importantes en la época del 60, del 70, sobre todo porque la gente escuchaba música argentina y tenía un montón para elegir, este me gusta, este no me gusta. Claro, y además el lugar por donde la escuchaba era la radio. Era la radio, sí, sí, sí. Yo me acuerdo de las telenovelas, de todas esas cosas. Sí, 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 sí. Sí, este, bueno. Tenía una magia tremenda, ¿no? Y claro. Además, cuando no existía la industria discográfica, las orquestas propias de las emisoras, la música que se hacía en vivo en la radio, eso estimulaba mucho a la formación. Bueno, de esa investigación que hicieron, que fue en el año, tomaron el periodo del 46 al 66. Este, tengo entendido que también ahí, a partir de esos estudios, descubrieron mucha influencia o mucha difusión de música mexicana en nuestras radios, ¿no? Sí, sí, sí. Tremenda, tremenda influencia de la música mexicana. Este, sobre todo en el departamento de Valle Fértil, por alguna razón, yo no sé, se supone que, no sé, alguna onda llegaría como más fácil a Valle Fértil, pero todavía hasta el día... Sí, o las películas, películas de Cantinflas. Hasta el día de hoy, hay un estilo que se llama mexicano en el Valle Fértil, y es considerado, se llama estilo mexicano, pero el folclor es de San Juanino. Este, sí, yo creo que el cine también tuvo mucha influencia, sí. El cine tuvo influencia. Este, bueno, y tu vinculación con la radio también, también, este, aparte de ese trabajo, viene porque en esta, en esta emisora, en Radio Nacional San Juan, también tenías un programa, un espacio dedicado, digo, específicamente a la guitarra. Sí, sí, sí. ¿Qué te acordás de eso? Sí, me acuerdo que fue un proyecto que iniciamos con Gustavo Martínez y mi hermana Victoria, María Victoria, de Vicky. Y con ellos, que ellos hacían de locutores, hicimos unas pruebas, salieron bárbaras, y así empezó el programa. Y así nos difundíamos música y autores de la guitarra académica, digamos. En esa época, folclore yo hacía casi exclusivamente Eduardo Falú, Héctor Ayala, pero no existían los arreglos en esa época. Posteriormente, seguimos con la misma onda, pero ya poniendo discos, haciendo difusión también de otros intérpretes, ¿no? Intérpretes importantes que tenían discos grabados. Así que, bueno, y después, de a poquito, después de ese proyecto, ya me volqué a, ya como director de un proyecto, a hacer estos arreglos, a, digamos, a rescatar, entre comillas, la música de mi padre, por un lado, y de Carlos Mumbruno Campos, por otro. Oh, qué hermoso eso. 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 Bueno, ahí escuchamos otra vez a Alejandro, interpretando Adelita, ¿se llama este tema? Sí, es una mazurca de Francisco Tárrega, compositor del que hablábamos recién. Sí, 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 bueno, nos quedan pocos minutos ya para terminar el programa y quiero que nos contes cuál es tu próximo plan, en qué estás, además de seguir tocando la guitarra, que seguramente será inevitable, digamos, en cuanto a la docencia, en cuanto a hacer registros, grabaciones, ¿en qué estás trabajando, Ale? En cuanto a la docencia, estoy trabajando en mi jubilación. O sea, despidiéndote. Otros están trabajando. ¿Te gusta enseñar? ¿Te ha gustado lo que has hecho? Sí, me gusta enseñar, pero cuando el que quiere, digamos, cuando mi estudiante quiere estudiar, es decir, me cuesta mucho que eso se da mucho en la docencia, ¿no es cierto? Che, hay que mantener los alumnos, que no se vayan, que entonces uno tiene que entrar a buscar todo tipo de, digamos, recursos para que un alumno no se vaya o para que le guste lo que está aprendiendo y cuando en el fondo sabemos que ni que le va a gustar ni que va a seguir. Entonces, cuando un alumno quiere estudiar la guitarra, le gusta como a mí me gusta la guitarra, es decir, tienen un amor por el instrumento y por la música, me encanta porque además veo que reciben lo que yo experimenté durante 50 años con la guitarra. Entonces, digo, bueno, sirvo para algo, ¿no? Y creo que esto es una carrera de posta también, entonces uno tiene que dejarle la posta a los demás. Cuando algún alumno mío me supera, me encanta, o sea, no trato de esconderlo, porque quiere decir que yo hice bien mi trabajo y bueno, y tiene que seguir adelante y así será por siempre. Así que bueno, pero con la guitarra sí voy a seguir siempre, todavía nunca he grabado un disco comercial, digamos, un disco con todas las leyes. Así que me gustaría hacerlo, me gustaría volcar todo lo que aprendí en tantos años y en cuanto a repertorio, me gustaría volcarlo en grabaciones, seguir enseñando a quienes quieran aprender conmigo y disfrutar más del fondo de mi casa y del campo. Qué bueno, qué bueno. Ojalá puedas concretar ese registro para que podamos disfrutarlo nosotros y compartirlo con la audiencia. Gracias por haber venido esta tarde a Alejandro Dávila, Profetas en su Tierra. Mañana volvemos a encontrarnos a partir de las 14. Estuvo Santiago Agüero en los controles técnicos y puesta en el aire. Gracias a ustedes que están ahí del otro lado. Uy, hubieras puesto un poquito. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video